Por varios factores, hay muchas parejas cozumeleñas que han adoptado o han metido solicitud para obtener en adopción a niños de la casa hogar en Chetumal. De acuerdo a esto, la responsable del DIF estatal en Cozumel, Gina Ruiz, mencionó que hay muchas solicitudes en la oficina de representación en la isla, mismas que son enviadas para su análisis y estudio socioeconómico, porque deberán cumplir con varios aspectos para poder adoptar a un infante. Hay muchas parejas, como bien comentas, matrimonios, que a veces por falta de información no se animan o no dan ese paso de adoptar. Y sí, como bien dices, ya en Cozumel, bueno, desde hace muchos años ya las parejas que así lo deseen pueden adoptar por medio del DIF estatal, iniciando el trámite en el DIF municipal, en el área de, en el jurídico del DIF municipal, y ya ellos se encargan de enviar estos documentos, que es los requisitos, que valga la redundancia, que se requieren para poder llevar a cabo la adopción. En Chetumal, toda esta documentación llega al área de la Procuraduría de la Defensa del Menor, y ahí es donde ya empiezan a analizar si estas parejas son, obviamente, candidatos, se podría decir, para una adopción. Realmente es un proceso complicado en el sentido de que se tiene que analizar con lupa, casi, casi, porque, bueno, estás hablando del cuidado de un menor. Bueno, en su exactitud no tengo el dato de cuántas parejas, sí hay muchos casos, hasta de amigos cercanos y de gente de aquí de Cozumel, que han logrado tener este gran don de la adopción, que para mí es un regalo, que de verdad, el poder tener un, darle cobijo y cuidados y amor a una criaturita. Y, este, sí hay muchos, hay muchos, de verdad, yo conozco nada más de personas que yo tengo cercanas, te podría comentar, de 10, alrededor de 10 parejas. Es una casa hogar, en la ciudad de Chetumal, el DIF Quintana Roo, tiene una casa hogar que se llama la ciudad de los niños, y en esa casa llegan, ya, bueno, en los DIF municipales existen las casas filtros, como bien comentas, pero ya en la casa hogar ya son niños que obviamente ya pasan ese proceso, y exclusivamente se dan adopción los que tengan, obviamente, legalmente permitida la adopción. En más información, dijo que se estarán realizando eventos para obtener recaudación y ayudar a mujeres que padecen del cáncer de mama en la isla. Y vamos a llevar a cabo en este mes varios eventos encauzados a la recaudación de fondos para apoyar a mujeres que hoy en día se encuentran ya teniendo tratamientos contra el cáncer. Y obviamente son personas que necesitan de este apoyo para poder darles seguimiento a sus tratamientos y para nosotros es muy importante ayudarles. El día 12 de octubre tenemos Daniel Espinosa, la boutique Daniel Espinosa, del diseñador mexicano. Junto con el DIF Quintana Roo vamos a llevar una venta especial en la boutique que se encuentra en la plaza Royal Village. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias por ver el video.